El nuevo gobierno austriaco asumió sus funciones este lunes en una ceremonia en el antiguo Palacio Imperial Austriaco, el Holpburg. El nuevo canciller es Sebastian Kurz, un joven político conservador de 31 años que accede a la Cancillería con el apoyo de la extrema derecha del FPO, que con este acuerdo de gobierno consigue seis ministerios, entre los que están las carteras de defensa, interior y asuntos exteriores, aunque sin los temas europeos, ya que la Cancillería ha preferido quedárselos. El FPO, fundado en 1949 por antiguos nazis, se define por su rechazo a la Unión Europea y por su oposición a la inmigración, en particular la proveniente de países musulmanes. Entre los principales objetivos del nuevo gobierno está el endurecimiento de la política migratoria y de asilo.